¿Qué es la pavimentación de la calle Juan Gorena? Estamos acá en el barrio Independencia, una obra que hicimos ya hace un tiempo, que es la pavimentación de la calle Juan Gorena. Aprovechamos para poner nueva iluminación de LED desde la calle España, o las cinco esquinas que muchos de los concepcionenses la conocemos, hasta la calle Uruguay. Son siete cuadras en total, son 30 lámparas nuevas de iluminación, hay como siete nuevas columnas que era necesario colocarlas, que va hasta calle Joaquín B. González, y es la intersección con esta calle, que es la calle El Seibo, donde estamos parados. Es una obra muy importante para este sector, que venían pidiéndole desde hace mucho tiempo, y hoy en época de pandemia podemos decir que estamos inaugurándola, y para nosotros es un gran honor poder seguir trabajando, con mucho esfuerzo y sacrificio, y dando solución a la gente.